Bueno, sutilmente se incluye al ser humano dentro de una serie biológica como le damos la cultura producida por una minería de individuos especiales. Pero opuestamente, la cultura es creada por mujeres y hombres y no existe por sí misma. Está llena de sentido porque es obra nuestra, de los seres humanos. La cultura inunda nuestras vidas, contribuimos a su desarrollo con ideas, inventos y otras producciones. Sin embargo, somos ampliamente inconscientes de ellas. Las aspiraciones de una sociedad, su cultura futura, deben ser reflejadas en el modelo que elija la participación directa del pueblo. Esa es la conclusión cultural por excelencia, la participativa. Gracias. Que Juan Esconda, el presidente campeano para la historia. Seguidamente, los candidatos y su propuesta sobre política social y derechos humanos, Guillermo Diricia, por progresista GEM, su tiempo. Políticas sociales significa compensar, significa dar... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!